Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, miren, les quiero enseñar el día de hoy, más bien bienvenidos a Ross, como ya saben todo el tiempo no la pasamos aquí, de aquí nunca salemos. El día de hoy vamos a empezar aquí en los vestidos, este sale a 16 dólares, está precioso, como para una fiestecita, miren esas mangas, es así y es en tamaño grande, sale a 21 dolarito, bien hermoso también, tiene vestido, oigan nada más, tiene botones en la parte del frente, un diamantito bien hermoso. Algo me gustó de él, en hot pink, que es como un pantsuit en tamaño grande, que es de 20 dólares, la marca de él es MSK, lo tenemos uno, así que creo que este ya lo habíamos mirado anteriormente, ¿verdad? Tiene su pasadorcito aquí y sale a 16 dólares, un camisero de 20 dólares en tamaño grande, como un color limón. Un seca de 13 dólares en tamaño grande, este es doradito así y es un chorecito, ay se antoja esto, como que traigo calor el día de hoy. 14 dólares en color anaranjado, este va a quedar sueltecito, tiene como doradito en todo el vestido, algo también me gustó de ese. Y miren todos estos colores, tamaño grande, sale a 13 dólares, este es de señorita y es así, esa manga, miren eso, que diferente, es como un bachadita de esta parte, con cinturita, con cinturita, bien hermoso, este es como tela de suéter, sale a 17 dólares, les va a quedar abajito de la rodilla y la marca de él es Nina Leonard. Katie Lily en 18 dólares, una manguita transparente, con cintura y este es largo. En azul rey, de 16 dólares y esta es Eva algo, que color tan bello, con elástico ahí, acinturado y va a quedar bastante, pero bastante larguito. Esto se los mostré creo que el otro día, sale a 13 dólares y es mezclillita, como que siento que este se va a abrazar muy bien al cuerpo. Michael Kors, miren eso, 30 dólares por él, trae su cintito y va a quedar larguito. Lucky Brand, otra hermosura de vestido, 17 dólares, este está perfecto para la calor, porque siento que va a ser, bueno no es ciento, sino que se siente que es tela súper, pero súper fresca. Tienen este, a 12 dólares, sin manga, Emma en Michelle es la marca y aquí tienen este otro, igual tela fresquísima. Ocupamos que empiecen a llegar ya los camiseros, es lo que estamos esperando. Esos son perfectos para la calor. En blanco, miren este tiene su cinto súper amplio, larguísimo el vestido, es de Larkin Grey y son de 17 dólares. Me encanta venir a estar nada más esculcando aquí toda la sección de vestidos. Otro muy veraniento, es un chorecito, como un romper. Este ni siquiera tiene el precio, bueno no lo pasamos. Aquí está el de limones, que también es un romper, como pueden ver, un short. Tiene un moñito aquí, creo que esta es la parte del frente del vestido. 15 dólares por él. Este es idéntico al que ya les mostré. Ya ven que cuando de repente empieza a haber repetición, llegamos a otro tamaño. 7 dólares por ese, en color verde, de 17 dólares. Miren así, y este va a quedar cortito, con manguita, pero la tela es fresquísima. Va a quedar arriba de la rodilla. Larkin Grey también, 13 dólares por este. Uy, este está bonito por el color, sueltecito el vestidito, como que brilla la tela. Es así. Y el precio de él es de 13 dólares. Y es Nina Leonard la marca. Y si, no encontré ningún comisero el día de hoy. Anne Klein en 25 dólares. Miren que hermoso. Larguísimo. En tamaño 1X, tienen este, 9 dólares. Esta tela, mis amigas, está fría, se siente. Va a quedar como abajito de la rodilla, sueltecito. 1X, de Derek & Hart, en 14 dólares. Este también es sueltecito, pero la tela sí está un poquito grosecita en ese. De señorita, en 9 dólares, en color verde. En 14, este de Spectrum Limit. Y también, mismo tamaño, 1X. Aquí está otro, 13 dólares. La marca es esa. Y miren, la manguita como es. Es como una batita, pero está amplia de la parte de abajo. Me encanta. Este color está precioso también. Son como los vestidos de Juniors en 1X, o de señorita. 15 dólares por este. Tiene sus amarraderas ahí. Y están llegando muchos estos pantsuits. Este es de 30 dólares de la marca Chassica Sense. Miren, cómo son. Se me hacen bonitos. Y otro aquí, de 17 dólares. En mismo tamaño. Nada más que esta tela sí es gruesísima. Otro, mismo tamaño, 18 dólares por él. Sin manguita. Y es así. Este debe ser fresquísimo también. 13 dólares por él. Y va a ser largo. Pero creo que, y el vestido llega hasta aquí. El fondo, miren, el resto es así. Qué bonito, qué precioso. Otro sin manguita en 11 dólares. En color verde. Y otro, y otro. Estos dos como que son similares. Son de tamaño extra grande, este. En cafecito. 13 dólares por él. Ok. Vamos a salirnos de los vestidos, ok. Este me encantó. Algo, algo, algo tiene que me gustó. Inmueblecito. ¿Se acuerdan que les dije hace tiempo atrás que estaba completamente vacío? Pues ya empezó a llegar todo. 60 dólares por este, que me encantó. Para acomodar algunas plantitas ahí, algo bonito. Ese sí estaba aquí desde hace tiempo. Y se los mostré. Este está a 180 dólares. La mesita esta, también se me antoja para ponerle una plantita. Algo bonito de decoración. Nada más que, el precio lo va a tener acá abajo. Sale a 45 dólares. Así, le vamos a poner esta plantita que sale a 6 dólares ahí. Aunque la verdad, va a ocupar una planta más grande. De 60 dólares la mesita. Y esta otra en negro, también se me hizo bien bonita. Esta es de 50 dolaritos. Miren los banquitos. En 80. Y la silla esta por 60. A ver, estas canastitas en color dorado. No tienen el precio. Y este en 90 dólares. Este también, el color está bello. Me gusta. 80 dólares por esta. Y las canastitas en blanco, en 40. Mis amigas, aquí se pueden encontrar uno de todo. Y súper barato, 80. Los mueblecitos hay veces que sí se me hacen un poquito caritos. Pero hay unos bien bonitos. Miren estas. Súper, pero súper grandes. 90. Y es de 120. Dice as is aquí. Así que tiene algo mal. Le rebajaron ya el precio. Le hace falta una tablita ahí. No me había dado cuenta. Este otro es de 120. Y los banquitos estos me encantan. 80. Y me imagino que este 80 también. Sí, 80 dolaritos. Se me figura que estos iban a estar bien cómodos. El otro día andaba buscando cuatro en Burlington. Pero cuando me sentaba en ellos, no se sentían cómodos para nada. Como que sentía que me iba a caer. Pero este se mira muy, muy bien. Son los Tommy's. No sé si se acuerdan de unos videos atrás que les enseñé unos de Tommy. Y sí me gustó cómo se sentían. Miren, andamos buscando algunas cositas aquí para desmaquillarnos. Tienen estos sprays que dicen que son para la cara. Son de pétalos de rosas. Y es alcohol free. Así que no van a tener alcohol. Eso me gusta. 4 dólares por estos. Serum en colágeno y retinol. 7 dólares por estos. Y aquí tienen otro. Que es serum también de retinol. 6 dólares. Miren, Scrubs. St. Ives en 4 dólares. Y tienen la misma marca aquí en 4 dolaritos también. Algo de rosas aquí. También es un scrub. 4 dólares. Para limpiarnos la cara de sábila. 5 dólares por este. Y creo que este es agua micelar, ¿no? Es toner. Y sale a 4 dólares también. Este sí es para limpiarnos la cara en 4 dólares. Para lavarnos bien laveditas después del día de andar en la calle 1. 7 dólares por este. Pero, ¿qué es? Ándale. Es de la marca Pixi. Y es retinol. Con jazmín y algo. Otra cremita. De Melt Away. En 6 dólares. En 6 dólares. Y aquí tienen el agua micelar en solo 5 dolaritos. Face Serum con este ácido en 7 dolaritos. Y luego tiene el retinol también en serum. 2 en 1. ¿Y qué es esto? La misma cosa. Ok. Miramos zapatitos y nos vamos, ¿ok? Miren, aquí tienen unos uniza en plateado. 10 y 8 dolaritos por estos. Con poquito tacón. Otro suniza de 20 dólares. Y creo que estos ya se los mostré el otro día, ¿verdad? 35 dólares en tamaño 7 de la marca Guess. Muchos con muchas piedritas. Sketchers. En 33 dólares. Son tamaño 5 y medio. Estos son los zapatos de mujer, ¿ok? En tamaño 8 por 38 dólares. Pero, ¿qué marca será? Son Jessica Simpson. Pero, ¿cuánto brillo, mis amigas? Miren eso. Tienen otros de la marca Guess. Tamaño 7 por 35 dólares. Ya me empecé a trabar. Ha sido un día muy largo. 33 dólares de la marca CK. Qué bonito color. Me encantó. Y parece que sí tienen de diferentes tamaños de la marca Jessica Simpson. En tamaño 7. American Exchange. 16 dólares. Empezaron a llegar otras veces las botitas vaqueritas. Estas en tamaño 9. Miren qué bonitas. Nada más que el precio 100 dólares. Ahí le mire el numerito en la parte de abajo. Son así. Estas de 35 dólares. Y la marca de ellas es Indigo. Se me hace bonito el color. K-Swiss de 27 dólares. Igual tamaño 9. Me he estado encontrando mucho tamaño 9. Estas en color blanco. Pero, ¿saben qué? Es como tela. Así que ya están media sucias. Son Tom's 13 dólares por ellas. Reeboks. Seguro que estas son de hombre. Salen a 35 dólares. Me gustaría ver si son de hombre o de mujer. Pero como que le taparon ahí. Reeboks. En 21 dólares. Y ven aquí tienen estas de Birkenstock. En 50 dólares. Bien diferentes las chanclitas. Otras bien plateaditas aquí. Déjenlas bajo. Son Indiamo. En 15 dólares. Bueno, mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Que el Eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Un placer traerlas aquí. Cuídense mucho. Nos miramos. Hasta la próxima. Y ya saben. Que si les gusta algo. Hagan sus pedidos. ¿Ok? Aquí estoy para servirles. 40 por estas. Adiós. ¡Suscríbete al canal!